¡Hola amiguitos! Es un gusto volver a saludarlos. La historia de hoy se titula Los más mortíferos del planeta. Busca en tu Biblia, Salmos capítulo 105, versículo 31. Mi Biblia dice así, Habló Dios, y mosquitos invadieron el territorio egipcio. ¿Te ha dejado una roncha la picadura de algún mosquito? Da mucha picazón o escozor, ¿verdad? Las hembras son las únicas que pican y absorben la sangre. Lo hacen por medio de un pico largo llamado probóside, que consta de seis agujas. Dos de ellas tienen unos dientes pequeñísimos que traspasan la piel de la víctima. Los otros dos la separan y los últimos absorben la sangre. A pesar de que estos insectos son muy pequeños, son considerados los más mortíferos del planeta, por ser transmisores de graves enfermedades que pueden llevar a la muerte. Ahora, ¿te imaginas una nube de mosquitos? De solo leerlo me da picazón. La tercera plaga que Dios envió a los egipcios consistió en estos insectos. Aarón golpeó con su vara el suelo y todo el polvo se convirtió en mosquitos. ¿Puedes imaginarlos atacando a todo ser viviente y a estos a su vez rascándose? No quiero pensar en el tamaño de las ronchas. Los magos del faraón le comunicaron que ellos no podían hacer nada, porque todo eso lo había mandado Dios. Pero aún así, el faraón no dejó salir al pueblo de Israel. Hoy vamos a sacar una lección acerca de estos mosquitos. Sabes, cuando tú haces algún berrinche o un mal gesto o tienes mal comportamiento, estás permitiendo que los mosquitos te piquen y te transmitan la enfermedad del pecado. ¿Sabes cuál es el mejor repelente contra estos comportamientos? Es hablar con Jesús cada día y estudiar su palabra. Ahora, verás que ningún insecto del pecado de ese tipo se acercará a tu vida. Ahora, vamos a orar. Junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, ayúdame a alejar a esos mosquitos de mi vida, a esos malos comportamientos que tengo. Por favor, te pido que me ayudes a ser un niño correcto y de buen comportamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños. Y recuerden que los animales nos enseñan.